Hola, mi nombre es Mónica Londoño. Muchos de ustedes me han visto crecer en las pantallas de Telemedellín a lo largo de estos 11 años como presentadora, como periodista. Soy comunicadora social y también soy mamá. Soy mamá de Jacobo, próximo a cumplir 4 años, y de Florencia, que tiene 9 meses. Una de las cosas que más me han sorprendido en esta faceta de la maternidad es que me he encontrado con demasiada información sobre cómo ser mamá. Los tutoriales para aprender a ser mamá. Hola, hoy les voy a mostrar la rutina de vestida. Funciona muy bien, tanto en las mañanas como en las noches, después de un baño y antes de irse a dormir. Florencia ya tiene sueño, y generalmente los bebés después del baño ya saben que es hora de dormir, por lo tanto son un poco incómodos. Tratamos de hacer de este momento lo más placentero posible. Un masajito con una cremita. Masajito, 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 por aquí, por aquí, hago masajito, por aquí. Ponemos el pañal. Es bueno que tengan todo a la mano. Me gusta ponerle un poco de crema de caléndula, hecha en casa, para que no se queme. Luego sí, ponemos el pañal. Ya, ya. A esta edad, los bebés, por lo general, como ya se mueven, se voltean, muchos de ellos ya gatean, son muy incómodos. Es bueno entregarles algo, para que ellos se entretengan, mientras nosotros hacemos lo que nos corresponde. Florencia está muerta del sueño. A veces siento que los que hacen ropa para bebés, jamás han tenido un bebé. Todo debería tener un cierre, y sería todo mucho más fácil. Mientras encontramos qué botón casa con cuál botón, ella ya está muerta de sueño. Vamos a dormir. Esto hace parte de los paso a paso, del día a día de la maternidad. Los tutoriales para aprender a ser mamá. ¡Gracias! ¡Gracias!